Premios Pepsi Music Estás disfrutando de los premios Pepsi Music por Televén En la edición no televisada, el premio Artista Clásico Lo recibió Gabriela Montero, el disco Rock Se lo llevó Vinilo Versus Continuamos Con ustedes, Gustavo y Reyn, Los Nene y Lazo Muy buenas noches Caracas Buenas noches Buenas noches Bueno, si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo Es que nos encantan las voces femeninas Es más, en la odisea Los marinos al escuchar las voces angelicales de las sirenas Se lanzaban despavoridos en el agua Y nadaban, y nadaban, y nadaban ¿Sabes? Con las pirañas, con los tiburones Por el agua, hasta llegar a la orilla A donde estaban las sirenas Y veían a las sirenas ¿Y sabes lo que pasó? Las sirenas se las comieron vivo Wow, ese cuento está algo ácido Yo más bien diría que las voces femeninas Nos hacen recordar nuestra infancia Es algo así como cuando nuestras mamás o nuestras abuelas Nos cantaban canciones de cuna Es así Por eso este año, en la categoría artista femenino Tenemos a un grupo de chicas que nos deslumbran con su talento Artista femenino Anaís Vivas Jack Bondi Judy Buendía Nana Kadavieko Samsara La ganadora de artista femenino en los premios Pepsi 2013 es... Ya va, ya va, ya va, ya va, yo quiero decir algo Qué alegría Qué alegría, qué alegría, de verdad Dilo No, a la cuenta de... Uno, dos, tres ¡Anaís Vivas! ¡Yes, sir! Merecido reconocimiento a esta hermosa cantante venezolana de gran voz Que comenzó su preparación artística desde muy temprana edad Destacándose con su carisma y pasión Sobre todo colocando el alma en cada una de las canciones que interpreta En el 2011 obtuvo la licenciatura en el Frost School Music de la Universidad de Miami Y este mismo año nos presenta su nuevo single y su nuevo video El tema Ser Esta noche se lleva el premio artista femenino Gracias, gracias Bueno, a los premios Pepsi Gracias, gracias a Pepsi por apoyarnos A todos los músicos venezolanos Mi caso han sido menos de dos años de carrera Y ya estar aquí recibiendo un premio es un honor enorme Gracias a Dios que me da la oportunidad de comunicar con mi voz Mensajes bonitos, mensajes de paz, mensajes de amor Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigas, a mi equipo de trabajo A ver, ¿quién me falta? A los fans, a todos los seguidores que votaron por mí Muchísimas gracias porque este es el trabajo de ustedes Y este premio se lo quiero dedicar a todas las cantantes que compartieron conmigo Y a la mujer venezolana, mujer guerrera, mujer echada pa'lante Mujer ejemplo a seguir y fundación base de nuestra sociedad Muchísimas gracias ¡Felicidades en Aris Vivas! Señorita Erika de la Vega Me gustaría que me ayudaras a entender algo ¿Te acuerdas de Jaime Carrusel? Me hierve la cabeza Hay algo ahí que me hierve la cabeza Que tiene que ver con ¿Qué es para ti música refrescante? A ver Bueno, Ramón La música refrescante es la que uno escucha cuando uno se baña ¿Puede ser? No, 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 no No es que la música refrescante para uno es cuando uno se baña La que uno escucha cuando uno se baña No, no, no ¿Qué es música refrescante para ti? Ok La música refrescante es la que sale en los comerciales de Pepsi No, no, no No es que la música refrescante es la que sale en los comerciales de Pepsi Es que es música refrescante para ti Estás muy exigente, Ramón O sea, de verdad, la pregunta es muy puntual Yo no sé Yo esto creo que es refrescante A ver, voy Ay, la uña Eso Ajá Eso, eso Esto es refrescante Sí, sí, sí A ver, esto por ejemplo, para mí Eso suena refrescante Sí, claro, pero no es música O sea, no tiene ritmo No tiene ritmo No, o sea Por favor, a la cuenta de atrás ayúdenme con un aplauso Uno, dos, tres Acción, señores Escucha esto, señores Ajá ¿Estamos listos? Escucha Agárreme Ah, qué bonito Está bien ¿Qué tiene ahora? Muy bien Está bien Llevo ritmo Mira, si piensan que esto es refrescante Deberían conocer los nominados Al artista refrescante Es muy importante mencionar que el ganador de esta categoría es escogido 100% por el público Y los nominados son Artista refrescante Los Amigos Invisibles Anais Vivas Apache C4 Trio Fama Slug Gaelica Gustavo Irreino Jonathan Molly Lazo Los Lázaros de la Salsa Los Menzoneros Movida Acústica Urbana Oak Hills Omar Acedo Cervando y Florentino Ulises Hachis Víctor Drija Víctor Muñoz Vinilo Versus Vocal Song Te voy a decir algo A ver El ganador Para artista refrescante Es... Necesito que... Lea usted señorita Los artistas refrescantes del año son... Cervando y Florentino Los Hermanos Primera El dúo de América Que han logrado mantenerse y perseverar a lo largo de los años Llevando su música, su bandera y un gran ejemplo de tolerancia, convivencia y respeto Cervando y Florentino lamentablemente no pudieron acudir a los premios Pero reconocemos lo que han creado con su música Los Hermanos Primera han hecho algo positivo a nuestro país Y eso se trata, sumar y no restar Además aprendimos a dar la vueltica Lo que me han hecho hacer Cervando y Florentino por no venir Bien bonito, ¿no? Bien bonito Pero bueno, déjamelo por ahí que ese también me lo llevo entonces Felicidades Así es Bueno, esta parte es bien importante para todos nosotros Porque vamos a ser como privilegiados escuchando su voz Que es una de las más representativas de la música venezolana Ella es ganadora de un Grammy Y su obra ha sido representativa de cada una de las décadas que hemos recorrido Y aún sigue vigente Bueno, interpretando un tema de Simón Díaz, gran compositor y músico venezolano Queridos por toda esta sala, todo el país, Latinoamérica y el mundo Con ustedes, María Teresa Chacín Así ¡Aplausos! 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 ¡Muchísimas gracias María Teresa Chacín! ¡Ay! ¡Felicidades María Teresa! ¡Ven por acá! ¡Gracias por esa voz, por esa sensibilidad que es única! ¡Es única, irrepetible! ¡En serio María Teresa! ¡Ay gracias! Y ese aporte que tú le has dado a la música venezolana, ese aporte hay que reconocerlo. Mira, María Teresa, no solo el aporte, sino que en realidad hay algo que nosotros queremos compartir con el público, con los asistentes y contigo especialmente, María Teresa, porque hay cosas que son muy fáciles de decir pero que es muy difícil de recorrer en tiempo real. 50 años de carrera artística. Nací cantando. ¿Naciste cantando? Claro, claro, por supuesto. Mirá esto. Luces, cámara, acción. Que van dejando impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando, va despertando De su sueño al lucero madrugado Llandero que amaneces pasillanando, pasillanando En lomos del caballo caracolando, caracolando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión Tenemos que dar gracias a ti, hija, por cómplices, por cómplices Que nos ayudó a traerte acá sin que supieras nada Y hoy, por estas historias y por muchas más que, bueno, es imposible verlas todas La Academia de los Premios Pepsi Music te quiere reconocer Y te reconoce con el premio a la trayectoria musical ¡Felicidades, María Teresa Chacín! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Viste? ¡Venga! ¿Llevaste para la taza? ¡Gracias! ¡Qué lindo! Las palabras son para tu público Gracias, compañero Me siento orgullosa de todos ustedes ¡Qué maravilla estar aquí compartiendo! Ya venimos con más de los premios En la ceremonia no televisada se reconoció el talento de Oscarcito Como cantautor y cuarto poder como disco hip hop Después de enlucir el hashtag Premios Pepsi Music Ya regresamos